Pues, qué penilla ya, Paco no va, de momento, no va a pasear por esta plaza, por estas calles, y va a estar en este plató, y bueno, estará en México, junto a su familia, pues cumpliendo un sueño. Esperemos que pronto pueda rematar ese sueño saltando a Hollywood, y pueda trabajar en el mundo del cine, seguro que le van a ir muy bien las cosas. Hay unos versos que dicen, antes de que sucedan, ya se han ido las cosas que, no, antes de que sucedan, ya han pasado las cosas que se hacían esperar, solo el sueño consigue anticiparlas, y que en ti permanezcan, así que sueñalas, pues eso lo ha dicho Paco, soñarlas, eso hazlo tú también. Sigue soñando con todos los personajes que entran ahora en esta nueva temporada, con los que se quedan, sueñan tu vida, ¡viva la vida, hombre! ¡Viva la vida!